Chao cariño, adiós Chao cariño Te hubiera llevado detrás de la luna Sin miedo, sin censura Quería regalarte mi fe, mi locura Y toda mi fortuna Pero la intuición es un buen elemento Y yo no me arrepiento De haberte quitado mis besos, mi tiempo Ahora ya no te quiero, no Ya no es necesario que intentes pedir perdón Tuvimos un tiempo y el tiempo ya se acabó Si tuve un mal rato, hace rato que terminó Eso no soy yo Chao cariño, adiós Bye bye, good bye, my love Chao cariño, adiós Hasta la vista, baby Baby, hasta la vista Aunque si has pegado a mis pies como sombra Suplicando por tiempo, tuviste de sobra Yo no quiero un pata que hace de boca en boca Al que se porta mal, al que se lo cobra Y se lo cobra, cobra Bom, bom, bom Ya no es necesario que intentes pedir perdón Tuvimos un tiempo y el tiempo ya se acabó Si tuve un mal rato, hace rato que terminó Esa no soy yo Chao cariño, adiós Bye bye, good bye, good bye, my love Chao cariño, adiós Hasta la vista, baby Baby, hasta la vista Bye bye, good bye, my love Chao cariño, adiós Hasta la vista, baby Baby, hasta la vista Tu n'aimes pas Sergio Je suis un folle Parce que je t'aime Et tu n'aimes pas ma personalité Je suis un folle Et tu n'aimes pas Je t'aime Oh, oh, oh Baby, good bye, my love Chao cariño, adiós Hasta la vista, baby But baby, hasta la vista Bye bye, good bye, my love Chao cariño, adiós Hasta la vista, baby But baby, hasta la vista Chao cariño, adiós Chao cariño, adiós Chao cariño, adiós Chao cariño, adiós Chao cariño, adiós